Hola, ehm, eh, eh, me gustan vuestras lanzas, ¿podemos no probar su efectividad? Van a despertarse todos. Sí, son Donkey Kong. Ey, sois nuevos, son azules, son tercer color, hola, ey, como te llames, hazme un sándwich. Va a atacar a los otros Mekon, hola, me va a atacar a mi, neutraliza a los Mekon que protegen a Fiora, pero no a Fiora, elimina a los Mekon de la zona sin que ella sufra daño alguno, pero el que sufra daño alguno no lo prometo. ¡Tú! O sea, no tengo que enfrentarme a ella, ¿ella me va a atacar? ¿Me estás atacando? Creo que puede que me ataque, no lo sé. Pero, ¿y si la mato, qué pasa? ¿Saldrá el típico final malo del juego? ¿De que has matado que no tenías que matar? Puede que lo intente, no porque le voy a tratar media hora. No parece excesivamente activa en su misión de destruirnos a nosotros y a todo lo que representamos. O sea, que la voy a dejar relativamente en paz, aunque le pegaré alguna hostia o dos para que esté atenta. ¿Por qué coño esto ha cambiado? ¿Por qué? Estoy mirando otro tío, esto ha cambiado de objetivo porque aquel yo no lo puedo cambiar. Oh, no puedo mirar otra. ¿Hola? Me ha hecho alguna especie de encantamiento que me obliga a fijarme en él o alguna tontería, como en algunos RPGs. Lo típico de ahora, lo de enfurecer al personal para que solo te ataquen a ti. Porque no me dejaba cambiar de objetivo. A lo mejor ahora sí que puedo cambiar. Pero durante un rato no podía cambiar de objetivo. No sé qué coño ha sido eso. Tú mueres. Tú... Definitivamente recuerdo tu nombre. No me ataques, ¿eh? Estos son más grandes. Creo que me hace la pena que haga... El ataque en equipo. Sobre todo porque... El reino acaba de tener que resucitar. O sea, que necesita un poco de vida. Necesita un poco de amor. Y ella también. Wow, qué locura. Vamos a por este, en plan ruin rastrero y ya está. ¿Qué os parece? ¿Por qué estos parecen ya los semi-jefes de esta movida? ¿Vas a curar un poco más a Rey? No estoy muy contento con la cura que has hecho antes. Gracias. Me cortan un montón el rollo los... Lo de darle al círculo, que no me parece por ahí de vez en cuando. Estás metido, estás enfrascado en la pelea, estás pensando qué coño es, eh. Y de repente dale al círculo para no morir yo, no. ¿Para qué sirve al círculo? ¿Para subir las relaciones con la gente? ¿O para amistad? ¿O para alguna tontería? ¿Para que te den a Finn medallas o algo de eso? A ver... Wow, van a matar definitivamente a esa tía. La van a matar mucho, pero mucho, mucho. Rey, haz, haz, haz... Esto, que a lo mejor le tira para derribar, no se lo tira. ¡Mierda! ¿Sigues viva? Bien. No tiene una cura, ¿no? Como no está en cámara, no me gusta. Oye, que tú estás atacando. ¡Sea celosa, desgracia! Es que está en el peor sitio, o sea, ¿por qué te acercas? ¿Quieres alejarte un poco de la tía esta que definitivamente me acuerdo de su nombre? Porque te está quitando un montón de vida con ataques de estos... Poco a poco. Me va a venir un enemigo que ni siquiera estoy viendo a matarnos. No me apetece. Ataque triple... ¿A quién estoy atacando? Gracias a ver no estoy atacando a la tía esta. ¡Sarla! Cúrate, por Dios. Que estás regular. Voy a entrar abajo, así mejor. La verdad, ocupo lo que tengo para revivir, pero coño. Con el ataque triple puedo curarme. O sea, que me merece la pena. Si no la matan no tengo que revivirla y luego puedo recargarlo relativamente fácil. Voy a montar unos mexudos, manita. O sea, que no te estoy viendo usarlo. ¿Ves qué bien? Y ahora sigamos abusando del tío este del suelo. Por un lado me gusta poder controlar la cámara cuando me estoy sacando un enemigo, pero por otro lado... Pierde mucho... Pierde mucho de vista a quién estás atacando en este juego. Pero puedo ver cómo sigue Sarla puesta delante del robot. Para que le pegue una paliza. Sarla, te quiere estar tupecita un poco. O sea, ya vale la broma. ¿Qué te está metiendo una paliza aquí? Me cago en la edad sin querer a ella. Tiene 100.000 millones de trillones de vida. ¿Qué hace el bicho este aquí? ¿Qué haces? Moneando nada más. Podemos centraros en el bicho este que no le peguéis a la tía que no tenemos que matar. Le pegamos un ataque triple. Solamente para que esté un poco atenta. Que no se confíe mucho. Por eso de amor duro y todo esto. A la tía que no sé cómo se llama. Fiora, efectivamente. Me acordaba todo este tiempo de cómo se llamaba. Porque me importa muchísimo que siga viva y que no esté muerta. Confirmad. Podría no ser ella. Dentro del robot podría haber cualquiera. Si los monos lo fabrican en masa, ¿por qué no el robot femenino? No, nos persigas con mucho interés, por favor. No hemos venido a rescatarla. Irnos de aquí en que nos ayuda. Ahora, ahora de repente te apetece. No me obligues a hacer que te caiga una lanza o algo así y mueras por ello. Una viga de estas. ¡Oh, mira! Salgamos solamente a las tías. ¡Maravilloso! ¡Ah! El Nopon nos ayuda. Todos murieron. ¿Estás bien? Sí. Creo que sí. ¿Qué hacemos ahora, Shulk? No tendremos que durar mucho tiempo aquí. ¡Fiora! ¡Tengan y recuerden! ¡Es nosotros! Si no funciona... Si no funciona... ¡Ah! Ese es el novio de... Sarla. ¿Cómo se llame? Que yo creo que va a ser el robot este. Todo queda en familia siempre. Este va a ser el otro, tío. Este va a ser... ¿Cómo se llame? ¡Ey! Se transforma. No se transforma. Tía rayos láser con el pecho. ¡Ah! Me, ¿qué va a pasar? ¿Qué ha sido con el monar? ¡Mira! ¡Ah! ¡Shulk! ¡Shulk! ¡Me he muerto! Bueno… Ok, Shulk. ¡Está aquí! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡No me deja el armadien para ser tan grande! Bien, ahora quedan cientos de esos. Tengo una bala de hierro, no me obligues a utilizarla. ¡Oh, no! El robot está empezando a desarrollar sentimientos también, no me lo esperaba. Algo se ha petado, ¿qué coño?, ¿hola?, ¿juego?, ¿qué ha pasado?, esto no es bueno, creo que me estoy perdiendo una escena importante, el juego no me lo permite, ¿qué cojones?, ¿qué ha pasado? ¡Viora! 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 ¡Or! 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 ¡Please, ¡run! ¡The machine is not under my control! ¡Not under your control! ¡No, under your control! ¡Es him?! Lo más sorprendido, admito que nunca esperaba una resistencia a ser una favorita. Egil... Fiora, ¿qué ha hecho con ella? Desde el momento de su creación, todos los mechones son los controlados. Si un pasador defiere a mí, me obliga a obedecer. ¿Por qué hacer los homos a Mekon? ¿Por qué hacerlos atacar a Mekonis? Si deseas saber, solo tienes que enviarme a mí. Todo será claro cuando atacas a Mekonis, con un nuevo cuerpo, nacido de Mekonis. Nunca! ¿Quién te enviaría? Olvete de él, tenemos que salir de aquí. Pero... pero ¿qué es la Fiora? Si nos mueren aquí hoy, ella... será... será perdida siempre. Puedes. Puedes. Yo lo que le he hecho a Mekonis. No tienes esperanza de victorias ni de escaparias. Puedes. 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 o matado por tu viejo amigo tendré que pegarle al controlador cara dorada, nivel 60 no veo por qué no tendremos que pegarle a este tío vale, hemos vuelto, se ha liado pardísima de todas las maneras que se podía liar eh... a Fiora no le tengo que pegar, ¿no? o sea, en el vídeo que yo no he podido ver y espero haber podido poner de alguna forma en el vídeo creo que se ha revelado Fiora contra cara dorada debo suponer, y de hecho se suponía que la monado no funcionaba, pero de alguna forma la hemos debido arreglar, el poder del amor o algo así voy a suponer, me he perdido probablemente en uno de los vídeos más importantes que suertudo dice cago en tu padre, si fuera suertudo no hubiera pasado pero de repente en cuanto ha salido el vídeo se me ha apretado se ha liado parda, hola soy un ratón, voy a quitarlo del medio, vale wow se ha liado pardísima que ataques estoy haciendo y he estado como afk 5 minutos intentando solucionar las cosas en esta pelea y no he muerto de alguna manera a cara dorada no le voy a quitar ¿le puedo derribar? ¿puedo derribar a cara dorada? no era tan importante elegido que no se que pollas y tan guay y tan bueno pero es inmune a ese ataque pero los otros le quitan vida no estaba derribado, pensaba que lo había derribado no, no ataque algo osea vida le quito poca pero le quito vida no 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 ya quieren que ir una de escudos ahora ¿a quién tengo que atacar? creo que no puedo usar las cosas de la monado esto está bloqueado liberar el poder de la monado pero coño el rayo de luz y eso lo tiene le estoy girando vida poco a poco pero vida no me voy a quedar aquí hurgándole en la pierna supongo que será molesto concéntrate en Fiora ¿tengo que matar a Fiora? osea antes he tenido que no matar a Fiora la orden del rey esto suena bien suena bastante fácil y cómodo y no... ningún tipo de rinco para mi salud le pego a Fiora si antes he tenido que no pegarla no le encuentro sentido ¡eh! a lo mejor tendría sentido si hubiera visto el vídeo pero no lo he visto todo esto tendría sentido si hubiera visto el vídeo seguramente atacar todos a Fiora venga que demonios ¿por qué no? pero ojalá el volumen porque la haría subir un momento ah... ah... ¿he muerto? creo que he muerto esta es la típica escena de aguantar este es el típico escena en los juegos de aguantar hasta que eventualmente no puedas ganar como siempre no sé por qué pensaba que no iba a ser la típica escena mira ahora puedo ver los vídeos cosa más extraña me va a hacer un Chidori, lo sabe el monado quien sea quien sea por favor me manda tu fuerza me manda tu fuerza me mando a tener tu camino la monada está chetando la monada o algo guay sin monada no había visiones a lo mejor era por eso por lo que no me la he visto venir la hostia ¿qué es lo que nos ha hecho desde el principio? ¿que es esto? ¿que es esto? de destrucción también, solo porque sí. Solo por la mesa de satisfacción. No, no, máquinas. Lo salgo. No, debo... Ah, que se va a caer por el barranco. ¿Y le vas a arrastrar tú a pulso o cómo va eso? No le está echando muchas ganas tampoco. Oh no, se va a caer y efectivamente va a estar muerta, igual que está muerto... Como se llame, cara metálica. Porque se va a caer... Bien, buen trabajo, listo, van. Bien. Misión cumplida. Y con el mínimo de bajas posible. No, con puta. Fantástico. Misión cumplida, ya digo. Un éxito. Volvería a hacerlo. 10 de 10. 10 de 10. Se acabó el juego, todo ha muerto. ¿La fortaleza se ha colapsado? ¿Qué de Melia? ¿Y Shulk? La observación fue basada solely en la inteligencia de largo rango. No podemos ser más específicos. No necesitas preocuparlas. Gracias, Dixon. Pero... ¡Táganlo fácil! Tengo una buena idea de dónde están. Si te vas a atacar, mejor lo haces ahora. Su fortaleza no está completamente destruida. ¿O no podemos estar aquí y esperamos a morir? ¿Debería hacer el ritual de divinación ahora? Desculpe, Sere. Eso no será necesario. Desde ahora vamos a encontrar nuestro destino con nuestras propias manos. No necesitamos ver el futuro. Las fuerzas de Mechon están en camino. No hay duda. Están en para guay. Quiero saber lo demás sobre esto. Me gustaba el look de tu�, señor. Es tiempo. ¡Eso es la guerra! Gracias Dyson Pensaba que ibas a atacar antes Cuando estábamos jugándonos la vida y eso No, ni siquiera De hecho se ha ido, ha tomado por culo ¿Quieres guardar? Sí, gracias El juego me ha acabado de dar un aviso Guardar puede hasta ser importante Porque se puede liar parda en cualquier momento Maravilloso Pero debajo de billones y micones No hay un océano Así infinito O O habremos caído en algún otro lado Bionis y micones tienen fuerza gravitatoria Por su propio Bionis y micones ¿Están en algún otro lado? Bionis y micones Bionis y micones Bien Bien Oh no Está pasando otra vez Está volviendo a pasar No hay vídeo para mí Lo voy a dejar por hoy Es evidente Acabo de guardar Este vídeo ya lo veremos otro día Queden por culo Nos vemos la semana que viene El juego no quiere ser jugado Adiós Adiós Bien